Kurt Wagner ha llegado para demostrarnos quién es el verdadero amo de las tres espadas Haz de un lado Rororazorro Y por cierto, hay que recordar que Magneto tenía razón Bienvenidos una vez más a Nauto de la Ruta Aquí les saluda a Jorge Y del episodio 8 de X-Men 97 Tolerancia es la extinción primera de tres partes Este episodio estuvo espectacular Cada momento fue increíble Esta es una de las mejores series que ha producido Marvel Dentro de lo que es producción en general Y en especial Marvel Animation Esta utopía que está planificando Bastion Se basa en esclavitud mutante El origen de Bastion que es una fusión de Molde Maestro y Mimrod Y cómo tuvo que vivir como un humano Con estas habilidades de sentinela Que lo pone en una posición similar a los X-Men Pero al mismo tiempo al ser algo diferente a los X-Men Le crea toda esta psicosis Su plan siempre fue destruir Genosha Y que Madeline Si vamos al Twitter de Bob de Mayo Madeline vio esto en uno de los episodios anteriores La mamá de Roberto está haciendo una función de caridad Para recorrer fondos para Genosha Esto es simplemente publicidad Esto es simplemente apariencias y relaciones públicas Para su compañía Lo cual lleva poco a poco a Roberto Durante el episodio A aceptar su camino y su destino Como el superhéroe mutante Sunspot Bastion ya expuso Que Charles Xavier está vivo con el Imperio Shear Creando un nuevo tipo de pánico Humanos como William Stryker Están pensando que viene una invasión extraterrestre Al igual que el Doctor Who Y al igual que muchas otras historias de viajes en el tiempo Genosha su destrucción es un punto fijo en el tiempo No se puede cambiar Empieza una invasión de sentinelas Prime Entre ellos Trish Justo cuando estábamos shippeando a Bestia con Trish Ella se convierte en un sentinela Prime Esa parte me rompió el corazón Júbilo y Roberto va a una tienda en el mall Que se llama Wasserman El nombre del compositor del tema de X-Men La serie animada Según el Twitter de Bo de Mayo El productor de la serie Los padres de Bastion Los hemos visto anteriormente en la serie original El episodio One Man's World En la escena del bar Los Doctor Doom representando a la adveria Y Baron Simo posiblemente representando a Sokovia Muy similar a una escena en la saga del Fénix original Donde Lilandra está hablando con la Suprema Inteligencia Kree Al mismo tiempo está hablando con el Imperio Skrull Wolverine empieza a desbaratar sentinelas Su Prime que se están regenerando Lo lanzan al aire Mientras va cayendo Hace un Tornado Claw Como en Marvel vs. Capcom Kord utiliza tres espadas Similar a Rororo a Zorro Y sus habilidades de teletransportación Para crear una Superman Cuerna La escena en la que agarra a un Wolverine Y lo teletransporta junto al Prime Sentinel Y vemos la teletransportación desde la perspectiva de Wolverine Espectacular Mientras tanto las familias Somers Van en un auto muy parecido al auto de Scott en X-Men 2 Si se dan cuenta Los Somers están tratando de no lastimar tanto a los Prime Sentinels Porque en el fondo saben que son humanos infectados contra su voluntad Mientras que Kord y Wolverine van por la estocada mortal Lo cual me lleva a la teoría de que tal vez para la segunda o la tercera temporada Veamos una adaptación de la historia Skism En donde por diferencias de ideologías Sobre cómo liderar la raza mutante Y liderar la escuela El Cíclope y Wolverine Terminan separando en dos escuelas diferentes Valery Cooper libera a Magneto Y da un discurso bien impactante Y es la base de todo lo que ha sido X-Men Durante todos estos años X-Men es un cómic que sigue publicándose Por una decisión narrativa Los X-Men pueden haber existido en nuestro mundo Como un cómic desde los años 60 Pero aún así existe el racismo Aún así existe el prejuicio Un cómic como X-Men puede existir Se basa en el hecho de que los humanos nunca van a aceptar a los mutantes Es algo que Magneto siempre supo Estos episodios han llevado a X-Men a aceptar esa realidad más que nunca Son soldados en una guerra por la supervivencia Ya no son superhéroes O que vivían una fantasía de que eran superhéroes Sobrevivir a un mundo donde sabes que Ciertas figuras de poder están manipulando las cosas a favor y en contra Cuando debería haber armonía Valery Cooper libera a Magneto Magneto lanza un pulso electromagnético Que derriba los centenelas El inigualable, el asombroso, sorprendente y espectacular Spider-Man dándonos esperanza de que a lo mejor algún día Disney decida hacer Spider-Man 97 El episodio termina con el regreso del profesor X Episodio estuvo espectacular Tuvimos momentos de Wolverine No me molesta que Wolverine no haya tenido episodios centrados en él Para nada Ya tuvimos 20 películas de Wolverine con Hugh Jackman Donde firmamos la petición para que vuelvan a contratar a Bo de Mayo Muchas gracias por acompañar este review de La Prócrita Nos vemos la próxima Y dale like y suscríbete